No me voy a presentar otra vez, yo soy Félix de Detable. Me escribió la semana pasada Jaime y me pidió o me dio la oportunidad de participar aquí hoy. Me dijo que había gente aquí que tenía una inquietud sobre el diseño de naming para marcas y identidad corporativa. Y habían pensado en mí para explicar un poco. No sé si alguno de los que estáis aquí fuisteis los que los solicitasteis o fueron la gente, pero el caso es que yo vengo un poco con esa premisa. En este espacio han surgido unas inquietudes la semana pasada y se quería que alguien explicase un poco. Lo solo ha sido un poco por encima, porque por el tiempo que dispongo tampoco puede estallarme aquí y tampoco lo queremos. Entonces, bueno, yo he preparado una pequeña ponencia hablando un poco sobre el naming y sobre identidad corporativa y guiando un recorrido un poco del proceso de diseño, ¿vale? Para arrojar un poquito de luz para que todos sepáis un poco, por lo menos, las fases en que se vive el proyecto y algunas cosas que surgen dentro del diseño, que llega gente que se viene y demás, pero que, como decía Jaime también antes al principio de la charla, no se trata de que yo esté aquí soltando un de rollo y vosotros simplemente escucháis, sino que en la medida en que podéis participar y me entrenéis y colaboreis, yo encantado, y así va a ser más interesante que esto se trata de un espacio de coworking y no de uno que viene a ilustrar a los demás, ¿ok? Aparte que hay un nivelazo aquí y una audiencia súper capacitada y con un montón de conocimientos que impone un poco y tampoco me siento ya aquí como el súper maestro de esto, ¿no? Bueno, lo dicho. Bueno, antes voy a hablar un poquito de naming, ¿vale? Porque el naming en este proceso de diseño de una marca, que es lo que vamos a hablar aquí hoy, de marcas, de construcción de marcas, el naming va antes que la identidad corporativa. A veces ocurre en el mercado que el cliente solicita una identidad sin haber resuelto el trabajo del naming. Esto es un error, ¿vale? Porque el naming debe inspirar este trabajo de comunicación que se va a hacer sobre esa marca. No debe ocurrir al revés, si ocurre al revés, empezamos ya con mantiense. ¿Ocurre? ¿De acuerdo? Bien, la necesidad de diseñar una marca, ¿vale? No se ve muy bien, pero ¿cuál es la necesidad de diseñar una marca? Eso. Si, yo voy a intentar leer esto que no se olvide leer. No, 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 no hay tanto contraste como aquí, ¿vale? Entonces, ¿la necesidad de diseñar una marca? Bueno, decidimos en este punto que el diseño de una marca responde a un objetivo estratégico, ¿vale? No se trata de una operación convencida, sino que hay un objetivo que se quiere cumplir porque la estrategia de tu empresa pasa por este objetivo y se decide, por lo tanto, que necesitamos una identidad corporativa o un nombre o una marca para resolverlo, ¿de acuerdo? Bueno, no vale el, mi marca no le gusta o se me ha quedado anticuada. Bueno, si se ha quedado anticuada puede ser, digamos, un síntoma de que ahí hay una necesidad y por lo tanto debe haber una estrategia con la que a partir del diseño de una marca vamos a concluir en un resultado en lo que queremos, ¿de acuerdo? Es decir, entender una marca como una identidad, no como un logotipo, no como una pieza gráfica que es logotipo y ya está, sino que hay todo un universo alrededor de esta marca o alrededor de este logotipo que conforma la identidad. Sí, a ver, es posible que hable de marcas casi ahora hablando en muchas ocasiones sobre el logotipo porque el logotipo es quizá el eje central del diseño de una marca en esta fase, la construcción de una marca. Empezamos siempre con el diseño primero del nombre, del logotipo, luego de sus aplicaciones publicitarias, sobre copelería, sobre soportes publicitarios, online, offline, ¿de acuerdo? Pero a veces puede que caiga yo en el error de la cualetilla de marca igual a logotipo porque es el eje central de esta fase primigenera del teatro, ¿vale? Entonces, una marca, como os digo, está enfocada en un marco estratégico que antes debe de resolver estos puntos de aquí, ¿de acuerdo? Posicionamiento, que es esto de la imagen que tienen de la marca los consumidores en su mente, ¿ok? Como queremos que esa marca se refleje en la mente de nuestros consumidores, ¿ok? Publico objetivo, esos consumidores, y posición competitiva en el mercado. Este es mi nicho, mi hueco, aquí estoy yo, y todo lo que no soy yo es mi competencia, ¿de acuerdo? Entonces, la marca antes de resolver estos puntos, ¿vale? Voy súper rápido. Mira, refiero que esta ponencia la utilizo yo en un máster de la Universidad de Sevilla, que doy una vez al año, y me ocupa 5 horas. Entonces, la he comprimido al máximo para poder contarla en 25-30 minutos, y yo les he echado un montón de diapositivas, de contenido, de historia, y espero no caer en... Estudiarse algo y hacemos la versión completa. O si queréis, o simplemente, si queréis que me fallen un poquito, que os ha gustado más un punto, o os interesa más, o alguna duda que tengáis, pues se para, y se comenta que es lo interesante de este evento, ¿no? Yo tengo una duda. En la parte en la que, digamos, definimos el posicionamiento, es decir, que le preguntamos al cliente, ¿cómo quieres que vean tu marca? Sí. Muchas veces, cuando me he contado en el caso, dicen, pues, confianza, son términos un poco, pero muy poco definidos. ¿Cómo le puedo pinchar, cómo le puedo sacar, ayudar al cliente a realmente quién lo necesita? Porque, muchas veces, por ejemplo, yo en mi caso, cuando he estado empezando, todavía no tengo un perfil alto de empresa, no me llevan, por ejemplo, con un estudio de mercado, no tienen un amplio recorrido... Sí, sí, sí. Son cosas que están empezando. ¿Cómo puedo pinchar, cómo puedo sacar...? Efectivamente. Mira, a veces el cliente no es de todo consciente de la necesidad que tiene hasta dónde llega. A veces piensa que necesita un logotipo y por eso te contrata. Contrato un estudio de diseño gráfico o una agencia de publicidad o comunicación, un especialista, contrata un especialista porque no es todo el logotipo, pero es mucho más lo que necesita. Necesita una estrategia de comunicación que acaba en un logotipo porque antes hemos visto que tú estás sin comunicación. Tienes una empresa que no estás comunicando nada y vas un poco como con esa patada en el marketing y la llevas un poco coja, ¿no? Entonces, nosotros como especialistas, en el momento de ya llegar a un consenso con el cliente, luego vamos a ver estos pasos del proceso de identidad educativa que llega un momento en que ya se contrata el estudio, se ha aceptado el presupuesto, se empieza el diseño y hay una fase previa de relación de briefing donde sí que se va a hacer una investigación ya exhaustiva de todo este mercado, de los públicos, de las comunicaciones que ha hecho previa a la marca, de cómo debe ser esta marca, ¿vale? En esos documentos de briefing que son instrucciones que van a utilizar los comunicadores para trabajar luego, ahí sí que tiene que haber una mejor investigación y donde el cliente que todavía no tiene muy claro qué quiere, qué no quiere, ahí se le hacen mil preguntas, se investiga, se evalúa y se le ubica en un nicho también que eso se da también, de que el cliente consiga… Sí, para acertar las ideas. Ahí también se ve que las áreas no son exclusivas, porque normalmente el posicionamiento está muy incidenciado o que debe estar muy incidenciado por el público objetivo al que te dirige y con la posición competitiva en el mercado. Sí, 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 en ese sentido, sobre todo quería decir, claro, nosotros hacemos un briefing, que para mí es la Biblia, porque claro, a partir de ahí te puedo publicar solo lo que tienes, entonces digo, ¿cómo puedo meterle más caña? Pero bueno, si es algo que necesito en una fase de briefing, entonces… Claro, el briefing es… El briefing es importantísimo para que exista un punto de partida, consensuado con el cliente, de que esto es lo que tú eres hasta ahora, estos son los que tú reconoces tus errores, a partir de investigar, desde ya empezar una fase de investigación desde los mercados, ya con un briefing ya redactado, a veces ocurre que surgen contradicciones y hay que dar un par de pasos atrás y decir, oye, que habíamos dicho en el briefing que tú ibas a aceptar, pero es que vamos por mal camino, porque es que tu competencia lo has hecho mucho mejor que tú y entonces tu punto diferente es este y no otro que tú me habías dicho. Vale, vale. Así me encantaría que fuera, que levantarais la mano, que me interrumpierais y que completáramos algún punto que queráis que veamos un punto más… Bueno, el diseño del nombre, ¿vale? Naming es una disciplina del branding, el branding es la creación y la gestión estratégica de marca, ¿vale? Porque dentro del branding entendemos el naming como la construcción del nombre, ¿vale? La expresión verbal de la marca. A diferencia de la expresión visual, que es la identidad corporativa, tenemos la palabra y tenemos la imagen gráfica que va a soporte a esa palabra. Todo eso es lo que va a identificar esa empresa, ¿vale? Joan Costa, un fenómeno de la investigación de la comunicación aquí en España, dice, lo que no tiene nombre no existe. Lo que da un poco el dato de la importancia de esta fase del proyecto, ¿no? De la contundencia de, si no tienes un nombre, todavía no eres nadie, ¿ok? Importantísimo. La importancia de consultar a un espectro. A ver, lo que quiero decir aquí es que, por suerte, con la identidad corporativa, las empresas, con el tiempo están entendidos que necesitan un profesional para desarrollar esa identidad de la empresa. Cada vez menos sirve el misopino, me ha diseñado este logotipo, y cada vez más se contratan profesionales especializados, comunicadores, profesionales de la comunicación, ¿vale? Entonces, en el naming todavía hay unos cuantos pasos que no se han recorrido hasta llegar a este punto de necesidad profesional. Y todavía hay muchas empresas que están decidiendo nombres de manera interna por los pasillos, en plan, ¿qué se te ocurre? O, ¿se me ha ocurrido este? O, mi mera se llama tal y le pongo el nombre de mi perro a la empresa. ¿Vale? Entonces, como se trata de profesionalizarlos, porque cada vez la competencia en los descargos es mayor, cada vez los nichos se vuelven más pequeños y tus productos tienen que competir con un montón de productos más, por su servicio también, se trata de profesionalizarlos y hacer lo que haré mejor. Mi consejo es contratar a un especialista, un especialista en comunicación, en creación de marca, a personas que tengan los conocimientos adecuados para gestionar la marca, para crearla, para investigar un mercado, para que conozca tendencias, ¿sí? Que, justo en este poro que estamos hablando de emprendedores de montar tu empresa desde cero y tal, Yo, sinceramente, no me planteo montar la empresa lo primero de gastarme una pasta en contratar a alguien para que me dé el naming. No sé cómo eso lo... A ver, asumo que la falta de recursos implica que no puedas admitir cada contratación de un especialista que puede cobrar equis por el diseño de un nombre y también de una identidad. El de la identidad, por ejemplo, sí que has apostado por un especialista y has pagado... No, yo no he montado nada. ¿Todavía no? Ni sé si lo montaré a alguien, pero me pongo en el lugar de montar algo y sí que me parece importante, pero, o sea, yo no me planteo que voy a montar una empresa y lo primero voy a contratar a alguien para que me asesoren el naming, sinceramente. El consejo sería que pongas en donde pongo a hacer naming y leas mucho blog. A ver, que no lo hagas a la tonta y loca. No, 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 porque por eso te digo que a mí me parece importante, pero que no sé en qué momento, igual cuando ya lo tengo hecho y está rodando la empresa, y digo, ¿y ahora el contrato de naming para qué? Si ya tengo mi naming... Pero tampoco se ha hablado de importes todavía, no se ha hablado. Todavía... No, no, por eso te estoy diciendo que... Voy a dar un par de pinceladas sobre importes más adelante, pero a ver, yo ahora, cuando termine esta parte de un especialista, digo, bueno, y como entiendo que todavía hay una falta de recursos, soy de startup y a lo mejor no podéis invertir este dinero en el diseño de vuestro nombre, pues doy algunos consejos, aunque mi consejo principal es que esta tarea la haga un especialista de la misma manera que yo no soy especialista en contenería y no arreglo en mi... Ya, ya, pero lo que me refería más era a cuándo recomiendan la intervención, porque, o sea, empieza a... Es que eso es lo que quería comentar, yo creo que en nuestro caso, que estamos muchas veces empezando, que nosotros no pensamos en esto, pues no lo tenemos en cuenta. Pero en el momento en que queremos dar el segundo paso o ese paso en donde ya queremos, tenemos nuestro producto, vemos que funcionamos, pero a lo mejor queremos salir de España o queremos lanzar ese producto de una forma más profesional, ahí es donde, ya sabiendo que un producto funciona y que un producto tiene al mercado, contratar una persona especialista en hacer ese logotipo, hacer esa palabra mucho más comercial que la de más gente. Creo que es ahí donde entra el trabajo. Esa idea que tú propones es interesante, pero también, a ver, si has llegado ya a nivel internacional, ya por fin, como dices, empieza a funcionar y puedes permitir de contratar a un profesional, ese profesional probablemente te diga, oye, has fallado en el origen de la creación de la marca y ahora hay que cambiarlo. Y eso es, eso es muy destructivo para tu propia marca. Y ya has llegado hasta aquí. Eso sí que encanta. Por Dios, es que ya has llegado hasta aquí, con lo que cuesta llegar hasta aquí, ahora destruir para volver a construir, y después de haber llegado hasta aquí con lo difícil que ha sido, es bastante dramático para la vida de la marca. Pero, a ver, yo me pongo en todos los casos, yo también pienso que una empresa que recién se crea, pues a lo mejor no puede invertir una cantidad considerable en el diseño de su nombre. Y pienso que, en esos casos, pues también vale que una persona con cierta creatividad, pues de la misma manera que una empresa, un profesional autónomo que recién se establece, que monta un, que te digo yo, un gabinete de psicología, lo que sea, pues se hace su propia tarjeta. ¿Eso qué significa? Que está mal. Bueno, tiene pocos recursos. Cuando tenga más recursos, se las hará y a lo mejor se contrata el diseño de una marca y tal, pero tiene su propio recurso, hace lo que pueda y me interesa tanto, pero lo profesional, mi consejo de partida, si lo podéis hacer, es desde ya contratar a un profesional especialista, que haga las cosas ya de un procedimiento profesional. Que ahora os voy a decir algunas cosillas que os puede ayudar el profesional. ¿Vale? De mi diseño de este nombre, ¿vale? En muchos casos suele ser, por ejemplo, parecido a accionamiento fiscal. Tú puedes hacer, tú puedes llevarlo en cuenta. Tú puedes dar todo. Pero tal vez puedes meter pequeños errores que tal vez puede estar 600 por un lado. Es otro asesoramiento. Ya, ya. Pero como lo del naming es primordial y lo de recursos, me parece que tienen ahí como un conflicto, ¿no? Porque lo que yo te decía, bueno, es que si ya lo tienes lanzado, pues, y la has cagado, pues, ¿ahora qué haces? El naming es interesante solo de volver a alguien al principio. Pero, mucha parte de memoria, que te supongo que ellos van a hablar, pues, en sí, el resto de la marca, ¿sabes? El naming es importante, por ejemplo, si te dedicas, yo no sé, a un de zapato, no pones algo que sea contrario. O si te dedicas a la salud, no pones asesino, ¿sabes? Eso ya es el sentido de la lógica, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿no? O sea, a partir de ahí ya hay profesionales que te digan, pues, mira, vamos a adictarlo de esta forma. Y, para mí, en el caso de los que era, no siempre te enfrentas a un caso de un error catastrófico, en que una empresa ya tiene un nombre horrible, simplemente... Tenemos el vertical, pero no le ha ido mal, ¿no? A ver, ahí tenemos una de las preguntas que quería hacer más adelante. Por ejemplo, hay casos de marcas muy conocidas, pues, tuve que hacer una marca dentro de coche y tal, y me hizo un máster marca de coche. Las mayores marcas, el decir, ostras, Mercedes, está foteado a lujo. Mercedes es el nombre de la hija del fundador, está. O sea, son, a veces, que las marcas grandes son simplemente porque a mí he invertido muchísimo tiempo en una emisión. ¿Marcas? Podemos hablar, si crees que el caso Mercedes es curiosísimo y el nombre de Mercedes, y cómo Mercedes, con el tiempo, ha construido una leyenda, un relato, que hoy día es complicadísimo, si hayas recién llegado al sector, porque cuando Mercedes empezó, con aquella marca, su competencia era bastante inferior a lo que es hoy, y mucho menos en el mundo de startup, donde hay millones de empresas como la vuestra y como la mía, que cada día salen al mercado y tienen que construir ese relato, que tarda pura barbaridad en construirse. Porque Mercedes, seguro que cuando tomó la decisión de que me llamo Mercedes y empezó, seguro que no todo el mundo la cogía con la buena gana que ves. ¿Sí? De hecho se llamaba Daimler. ¿Cuál? Daimler. Se llamaba Daimler. ¿Daimler? Internet, ¿no? Esa es una parte importante de la que... Es decir, que lo más barato es hacer que una búsqueda en un registro de dominio, y si está libre, significa que no se lo usaba. Me parece muy interesante, lo que pasa es que se está pivotando la conversación hasta un punto. Que si lo hacemos así también. Escúchame, que cierro el portátil. Me parece muy interesante, lo que pasa es que estamos un poco desorganizando un poco, porque se están adelantando cosas que vamos a hablar ahí y eso. Rápidamente, rápidamente voy un poco retomando. Ahora vamos a hablar de este tipo de herramientas, ¿vale? Estoy avanzando. Sí. Porque al principio ha abierto mucho la conversación y yo creo que... Sí, se ha abierto una voz breve. ¿Quién te ha hecho más recomendaciones que comentas? Exacto. Eh... De acuerdo, a ver. Bueno, hablaba sobre la importancia de contratar a un profesional. Simplemente para aclarar este punto de lo del profesional. Surgen muchas susceptibilidades, por lo que veo ya aquí mismo, sobre contratar a un profesional para el desarrollo y para el diseño de un naming. Y surge aquí en un curio como el nuestro, no quiero ni pensar en la calle, esto de pagar por una persona que elije mi nombre. Pero vosotros... A ver, voy a poner esto de las manos y esto no lo he hecho muy bien. Hay palabras. Eh... ¿Cuántos de vosotros habéis pagado a un profesional para que os diseñe el nombre de la empresa? Levantamos la mano. Uno. ¿Cuántos de vosotros habéis pagado a un profesional para que diseñe el logotipo de la empresa? Levantamos la mano. Bueno... De momento... Algunos... Eh... No tenéis muchos logos aquí en muchas empresas, tal, pero por lo pronto son cuatro veces más que los del naming, eh. Vale, ok. No, pero lo que quiero decir. Lo habitual es que el diseño de un logotipo se establece ya como... Si, se necesita un profesional, un diseñador, yo no lo puedo hacer. Yo conozco los programas, tal. El naming... Ah, eso lo puedo hacer yo. Bueno... Todavía no se ha profesionalizado, eh. Eso es lo que yo quería decir con este punto, ¿vale? Y a mí me parece que es el momento ya de empezar a apostar por esto, ¿vale? Porque el naming es una cosa tan importante o más como el diseño de su imagen gráfica. ¿Vale? Si, no te importa que... Si. Yo suelo decirle a mis clientes que nadie nos ha sido aprendiendo... O sea, nadie nos ha sido sabiendo de algo concreto, de lo que nos dijimos. Entonces, todos podemos hacerlo todos. Entonces, sí, sí, ahora mismo la ciudad acerca de naming. Pasado X tiempo, a lo mejor mañana o dentro de 10 años, podré dedicarme a eso. Como partiendo de esa base y somos una startup y no creamos que no podemos gastar ese dinero. Yo creo que tenemos que descartar. Es decir, yo puedo hacerlo todo, pero solo voy a hacer esto, esto y esto. Y esto voy a encargarlo a profesionales realmente. Entonces, dentro de ese abanico, bajo mi punto de vista, esta parte de la creación de la empresa es básica. Es decir, la imagen con la que tú sales al mercado es lo primero que va a hacerte. Conseguir clientes. Posicionar del mercado. También me dedico a eso, más o menos. Entonces, lo veo desde ese punto de vista. Como han dicho también el compañero, por la parte fiscal, yo no tengo ni idea de nómina, de impuestos, ni nada de eso. Si me pongo a estudiarlo, yo también lo podré hacer, pero voy a delegarlo en los negocios. Muchas gracias. En general, lo que está ocurriendo aquí ahora mismo, es que está existiendo un feedback entre diseñadores, entre comunicadores, entre publicistas, profesionales del mundo de la comunicación, con gente que no lo es. Y está ocurriendo lo que nos ocurre a nosotros cada día en el mercado, que tenemos que informar mucho al cliente de por qué sí tiene que gastarse ese dinero, por qué sí tiene que apostar por esta herramienta. Porque gastárselo en su producto, en su venta o en su precio, o sea, en investigaciones sobre su precio, que son las cuatro patas del marketing, digamos, son estas tres que acabo de mencionar más, la comunicación. Pues todavía recela el cliente andaluz, español, recela de gastarse el dinero en esta parte de la comunicación cuando cada vez más es la más potente de todos. ¿Vale? Bueno, esto se ve así como muy desordenado todo, ¿no? Bueno, entonces, mirad, ahora voy a dar tres puntos donde el profesional os puede ayudar mucho a escoger un naming porque son muy conflictivos hoy día a la hora de escoger un nombre, ¿vale? Podéis hacerlo vosotros mismos también, pero ¿por qué es necesario un profesional? Pues porque, uno, con dificultades, ¿no? Que existen hoy día a la hora de escoger un nombre. Existe una saturación jurídica. He leído un dato que es abonador. Existen en España 900.000 marcas registradas y en vigor. 40.000 se registran al año, lo que da un dato de 4.000 al mes. Entonces, cada vez es más complicado que esa marca esté disponible. Cada vez hay menos número de marcas disponibles. Esos datos, eso de las 900.000 marcas registradas, da para rellenar tres diccionarios. Digo los diccionarios porque, al final, estamos hablando de palabras. Las palabras las recoguen un diccionario. Tres diccionarios. Como si hubiéramos ocupado las palabras de tres diccionarios cada vez. ¿Vale? Cada vez es más complicado. Tenemos que inventar palabras. Tenemos que combinar una aquí, otra tal. Acudimos al lenguaje inglés que también suena, que también vende y que por la hora está disponible porque el castellano lo tenemos saturadísimo. ¿Vale? Entonces, existe una saturación tremenda. Y, a veces, si inventamos naming sin atender este dato, es posible que quedamos en un naming que esté ya ocupado, no esté disponible. Que empecemos a funcionar sin haberlo registrado porque cuesta un dinero, un procedimiento que no conozco. No voy a contratar profesional porque cuesta dinero tal. Funciono con este nombre. Y cuando empieza aquello a funcionar, salta la alarma de, oye, estaba utilizando un nombre que ya está ocupado y por lo tanto tienes que abandonarlo. ¿Vale? Un profesional acredita que el nombre que escoge está disponible, pero disponible en su registro de patentes y marcas. Y disponible también en internet. Y en las mil millones de redes sociales que hay ya hoy día. Eso se llama estrategia defensiva. Registro mi nombre en todas las redes sociales que hay porque, aunque no las vaya a usar nunca, no quiero que venga otro y la puse con mi nombre para hacer otra cosa que me venga ante el juicio. ¿Vale? Esto es seguro. Que una persona que elige el nombre por su cuenta en un pasillo, no cae en esto. Esta persona, seguro que cuando va al registro, cuando toma ya por fin la iniciativa de ir al registro y registrar, mal asunto. O cuando va a internet y registra el nombre dominio, mal asunto también. ¿Se encuentra con un problema? Si es que ha registrado ese nombre y no lo utiliza, se puede recuperar. ¿En redes sociales? No, redes sociales y también patentes y marcas. ¿En patentes y marcas? Claro, por eso decía 900.000 marcas en vigor. ¿Expira? ¿En vigor? Dime. ¿Expira? A los 10 años. ¿Esto que son? Imagínate de dominio. No, no, no. Si irás por ejemplo, expira el nombre por simplemente no renovarlo. Sí. Tienes que pagar una cuota y cada 10 años una renovación se pierde. Sí, sí, sí. Yo el control legal lo consulto a un abogado. Ya exactamente no sé si hay cuestiones más legales. Me pregúntame si ya queda cuál. ¿Vale? Hay abogados especializados en temas de marcas y de patentes, propiedad intelectual y demás. ¿Vale? Tan diferente. Bueno. Nuevas necesidades de comunicación. ¿Vale? Surgen nuevas necesidades de comunicación y por lo tanto el diseño de nombres cada vez se complica más. Esto quiere decir que como hay montones de empresas más compitiendo en el mercado, el producto se parece tanto al de las competencias que cada vez tengo que señalar propiedades más innovadoras o diferentes. ¿No? Por ejemplo, antiguamente el detergente se ha anunciado como que es más blanco. Yo la hago la ropa y se queda más blanca. Pero hoy día ya tiene que decir también que tus manos te protege las manos o por quien más suave huele mejor. Son diferentes necesidades de comunicación que existen hoy en el nombre que se van cada vez ocupando porque normalmente con JKB y Raze se cubrían. ¿Vale? Pues te planteas que ahora mismo tienes que crear una marca pensando en redes sociales, pensando en internet cuando hace unos años no te lo planteaba. Y además una que pensar no en estas redes sociales o en estas nuevas formas que hay ahora, sino las que va a haber dentro de 5 o los próximos 10 años. O si tu marca, como es tan fácil ahora como en el tema de internet, tu marca se va a internacionalizar porque con internet es facilísimo hacerlo. Entonces, en este mundo globalizado que vivimos, esta marca que tienes aquí significa una cosa y en China es otra muy diferente o ya está cogido... Y lo que decíamos al principio, tiene que responder todo a una estrategia que se ha preestablecido antes. Hablaba del caso del tema de coches y demás, pues con este ejemplo que acabo de mencionar de las marcas y tal. Por lo visto, la marca Porsche, en el mundo occidental, está registrada, significa lo que significa, y en China es un concesionario de bicicleta y ellos tienen su registro y funciona con aquello. Entonces Porsche tiene que hacer una excepción allí y tal y cual. En México pasa con la palabra iPhone. iPhone en México es una operadora móvil y Apple en iPhone no puede trabajar con la palabra iPhone en México. O la palabra DAF, que nadie la registró y la registró y la cogió. Sí. ¿De las empresas? Exactamente. La registró. La registró. La embodía de cerveza con DAF. La embodía de cerveza con DAF. La embodía de... Nombre, logo y todo. Diseño y todo. Sin registrar por ninguna parte. Y me suena que luego te mando a la Fox. Me suena. Ya, eso no lo soy de tiempo a tiempo. No soy. Hay muchos ejemplos de marcas que en diferentes países suenan... Por ejemplo, Jeffrey. Cuando llegó a España y sacó su versión tanga. El nombre era Marzonate. No, de hecho es Marzonate, que es Fritania. Y hay otro coche, un... Pajero. 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 Un modelo Pajero. Pajero como. Todo el terreno. No sé. Después lo cambiaron por Montero o así. Sí, creo que sí. Pero cuando llegó era... ¿Qué? Michuichi. No sé. Michuichi. No sé. No sé. No sé. No sé. La publicidad está llena de historias curiosísimas como esa. Y lo que da una toma es que el especialista te va a ayudar a no meter la pata en este sentido. Si tú tienes la firme intención de internacionalizar tu empresa, de que vendas fuera de tu país, pues hay que asegurarse de que esos significados, que tiene tu marca o esas pronunciaciones o esos registros, estén disponibles y sean asequibles y sean favorables también en otros países. No vayas a llamarte Pajero. Si vas a vender. Vale. Y por último, de estas dificultades que decía, pues cada día surgen nuevas tendencias y conocimientos acerca del diseño de nombres. ¿Qué quiere decir esto? Pues el tema de investigación en neurociencias. De esto que cada vez sabemos más sobre qué pronunciaciones en la cabeza y nuestra mente generan pues sensaciones positivas. O qué nombres tienen más musicalidad y gustan más la gente. Como cada vez se invierte más en estudios de mercado, pues se estudia a los públicos cómo reciben estos nombres casi sin conocerlos. o cuando ya lo conocen y por qué su musicalidad, su sonoridad es favorable o no. Son los casos de Google o Yahoo o KitKat y marcas así que con el tiempo se han hecho famosísimas y tienen una sonoridad que hoy día es tendencia y por eso hay tantísimas empresas de 2.0 y así que apuntan a esas nuevas tendencias. Por eso que la tendencia pasa lo que le pasa, que cuando acaba la tendencia y empieza otra, todo eso queda solito. Ok, bueno, estos son los puntos, como decía, son dificultades que hay hoy en día en el diseño de naming y que un profesional os puede ayudar. Que no hay recursos y que hay que hacerlo por vuestra cuenta. Sabéis ya que aquí hay puntos de conflicto, ¿vale? Bueno, este señor que es un excelentísimo diseñador de nombres aquí en España, dice que un nombre excelente inspira una comunicación y genera una narrativa. Quiere esto decir que el diseño de un nombre va a ayudar muchísimo a la construcción de ese relato, de esa leyenda que hablará sobre la marca. Pero también ayudará muchísimo a los diseñadores que luego diseñarán el nombre gráfico, ¿vale? Entonces, escoger un mal nombre desde el principio puede minar el resto del trabajo. Sin embargo, un buen nombre, al contrario, va a favorecer mucho a todo lo que venga después, a construir ese relato tan excepcional y tan mítico de la marca. Hay que pensar que una identidad es un discurso que es presente en el tiempo, que tiene un inicio y esperamos que no tenga un final porque son otras marcas. Y eso hay que construirlo poco a poco y hay que entenderlo como un relato que está en el tiempo, no como un nombre puntual. Bueno, ya os decía, bueno, he venido a daros consejos sobre diseño de nombre, no voy a decir contactar a un profesional de punto, sino que también digo esto. Además lo tenemos que decir nosotros, ¿eh? Partiendo del supuesto de que, bueno, de que a veces el nombre se decide de manera interna sin contratar a un profesional especialista, pues algunos consejos que os puedo dar sobre el diseño de nombre de marca, ¿vale? En primer lugar, escoger un nombre que os identifique. Eso quiere decir que de verdad os sintáis cómodos con ese nombre, que refleje la personalidad que tiene vuestra marca. Eso es fundamental, porque si no se nota muchísimo que ese nombre que se ha cogido no tiene nada que ver con este espíritu que en realidad hay dentro de la marca, ¿vale? Nosotros... Una pregunta en contacto. Sí. Creo que procede. Antes de pasar a la identidad por actividad quiero tocar el tema tuya, ¿eh? De verdad, el de antes de lo... El de lo de eso. Un nombre que evoque actividad o a lo que te dedicas, o un nombre completamente neutro, que no exista en ningún sitio y que tú puedas, digamos, dotar de una identidad. A ver. Por los dos casos. Pienso que debe de haber un equilibrio también, esto es como todo, no es blanco o negro, pero sobre todo debe de responder a una estrategia. Sobre todo, si tu estrategia dice que tu nombre tiene que ser, por una de las opciones que has dicho, muy personal e identificar con la actividad que tienes y tal y cual, pues si la estrategia dice que esa es la solución para que tú establezcas tu hueco en el mercado y llegues al público que tú quieres con el producto que tienes, pues entonces esa es la vía. Sí, sí, la otra es la otra, pero sobre todo es una estrategia, un problema. Pero no hay, digamos, en el sentido, una es una que funciona mejor que la otra. No, tú mismo has dicho que conoces casos que funcionen bien. Yo no soy especialista, hablo porque lo que conozco tiene nombres muy buenos, con productos que no funcionan, hay que tener nombres favorables y funcionan muy bien. Vale, porque es muy importante también la construcción de este relato y todo lo que tú lo que hagas en torno a este nombre. Claro, por eso os pregunto a vosotros como especialistas si un nombre que no exista en ningún sitio, que tú hagas una investigación y digas, esto es que no tiene ni dominio, las búsquedas en Google me dan cero, por lo cual ya cogeis este nombre y lo voy a votar de contenido. Bueno, pero es que en esta ponencia la empezamos con tres puntos, ¿no?, que era la definición de la estrategia, el posicionamiento, el público objetivo, ¿no?, y la gente ha dicho el mercado de cuentas. Esa información es muy importante, o sea, si tienes un nombre que no existe en ningún sitio, que suena bien y tal, quizá es un buen punto de partida, o sea, aunque no esté relacionado directamente con tu actividad, es un buen punto de partida, pero habría que analizarlo. Un punto de partida, que es bueno, ¿vale?, no está en ningún sitio, te la has imaginado tú, suena bien... Supone un lienzo en blanco, para el creador de la marca es un lienzo en blanco para construir lo que quieras, pero vas a tener que construir y construir y comunicar esa construcción. Porque no va a haber nada que el público de la calle relacione enseguida. Porque a veces sí que interesa que esa relación entre tu actividad y tu nombre, interesa que se asocie para que favorezca el recuerdo. Porque es que el recuerdo, con la propuesta que tú haces, donde el lienzo en blanco, donde el diseñador de la marca construye desde cero, el recuerdo es cero. Hasta que tú construyes, construyes, comunicas y al final acabas generando ese recuerdo. Es más difícil, pero también es más fácil porque no estás sujeto a ninguna regla inicial de este nombre tal. Que tanto funciona, por ejemplo, en el mundo de la actividad industrial, ¿no? En la actividad industrial, muchísimos nombres están muy asociados a la actividad que hace esta empresa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si no apuestan por ninguna relación con el nombre tal, pueden hacer lo que les dé la gana. Pero es que comunicar eso y favorecer el recuerdo para que esa persona que te va a contratar se acuerde de tu nombre y no dé la competencia antes, bueno, ahí hay más inversión en comunicación. Por aquí había... Sí, básicamente era eso, que conforme tú aumentes la evocación de tu nombre, va a bajar el gasto en esfuerzo de marketing, lo que no tienes que potenciar el posicionamiento que tienes que conseguir con toda la marca. Claro, claro. Eso está relacionado con el tema de la inversión en medios de comunicación. Los planificadores de medios estudian la complicidad de tu mensaje y si el recuerdo que conlleva tu mensaje es mínimo, entonces el impacto que va a caer en la mente del consumidor es también mínimo y luego hay que machacar más y más y más y más. Cuanto más evoques, más vas a abaratar los costes que vas a tener que gastar al principio en tu buco. Ahora, si vas a querer tener varias marcas distintas, pues ya eso depende, pero en principio, cuando más evoques, mucho más. Nosotros creamos una canción pegajosa y... También, a ver, es una herramienta también, el link, esto, esto son herramientas para construir marcas. Puede funcionar o no necesitarlo. McDonald's utiliza un soniquete, ¿no? Mercado... Bueno, nadie no lo utiliza, nadie no lo utiliza. ¿Cuál de las dos es mejor marca? Bueno, las dos son excelentes marcas. Bueno, hemos dicho que te identifique, ¿no? Que te sientas identificado con esa marca, que tú simpatices con la marca que te representa, ¿vale? Segundo, que sea distinto y focalice lo que te hace diferente, ¿vale? Que sea distinto, ¿no? Que pongas el nombre de otra cosa que ya existe y que además te señale un poco a esa diferencia que tienes tú con respecto a la competencia. Memorable, esto se dice muchísimo, esto de lo que sea es memorable y atractivo. Bueno, memorable es simplemente que, por favor, te recuerdo, si te llamas Jackermeister vas a tener que gastar un pastizal para que la gente recuerde tu nombre. Y, bueno, eso también supone un juego al creativo que dice, vale, pues, si el nombre de tu marca es tan raro, pues ahí atacamos. Todo el rato, cachondeo con el nombre de la marca y lo ponemos en diferentes sílabas y ahora decimos no sé qué y tal. A ver, eso es una línea de comunicación, ¿no? Pero, a ver, trabajar en recordar esa marca es complicado desde el punto de vista publicitario. Entonces, si tu nombre es memorable, si es de fácil recuerdo y si es corto, pues eso que ahorras luego también en inversión y comunicación. No, no, que estamos yendo a los clásicos básicos del naming, que nos enseñan en la carrera. A partir de aquí. Todos los libros, ¿eh? No hacía yo falta que... Lo que quiero decir, no, que a partir de aquí también miren un poco los casos concretos. Si, a ver, yo estoy, a ver, para que quede claro, le he dicho, mi consejo, contratar profesional. ¿Qué no? Algunos consejillos que os doy si queréis vosotros resolver este trabajo por vuestra vista, ¿vale? Y por último, cuatro, es el último consejo que doy aquí, es que transmita emoción. Y si no es emoción porque tu empresa es de ingeniería aeronáutica, pues puede transmitir seguridad, o transmitir garantía, o confianza, o calidad, pero en general, que transmita. ¿Vale? Porque si te llamas, por ejemplo, yo como siempre este ejemplo de los nombres estos que hay tanto ahora aquí en... Por ejemplo, en mi campo, diseño. Diseñalia. No significa absolutamente nada. Diseñasur. Es que son nombres como totalmente vacíos, ¿no? Que, ¿qué estás diciendo? Que diseñes que eres del sur. Vale, ya está. Pero no estás jugando con ninguna otra faceta de la comunicación, ¿no? No estás haciendo nada más con eso, ¿no? Estás copiando tu nombre y está quedando ahí ya para... Bueno, para que el diseñador haga con ello maravillas porque de luego no va a ser un nombre bien moral, ¿eh? Bueno, y antes de pasar con la identidad corporativa, con el tema del nombres. Existen herramientas, ¿vale? Igual que existen herramientas para que diseñes tu propia web, o tu propia aplicación móvil, o que tú mismo te sepas qué te pasa en tu cuerpo, que te has lesionado y te metes tu enfermedad y descubres, existen herramientas para crear tu propio nombre, ¿vale? A veces hay herramientas, por ejemplo, que de forma aleatoria sueltan un número de sílabas y las combinan y les puede decir que sea un tono 2.0 y así utiliza tipo q o q o lo que sea, ¿no? Un tí. Títer. Exterminaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, hay herramientas de ese tipo. Pero eso son herramientas, para mi gusto, desidentificadoras. Porque tú no te has identificado en absoluto con nada de lo que estás poniendo ahí. Es simplemente una herramienta que genera un nombre de forma aleatoria y tú escoge uno por su disponibilidad, pero ha copiado todo lo demás. No ha habido una creatividad con ese nombre, que uno se siente identificado con aquello, que aporta unos valores a tu marca, que construye una marca para posible luego un relato del que hablamos, para que crees este pozo que crea luego después, ¿no? Simplemente un generador, un nombre, disponible y listo. Bueno, pues, si eso sirve, adelante, pero lo que estamos haciendo es simplemente homogeneizar las comunicaciones de empresas que hacen cosas así. Todos se van a aparecer muchísimo, ¿vale? Bueno, esto con respecto a este tipo de herramientas, que están ahí y que quiera las usas. Yo, personalmente, no me dedico a través de internet y tampoco usaría este tipo de cosas para mi empresa, que voy a estar 10 años con eso y que esa empresa, que ese nombre tiene que identificarme a mí, tiene que hablar de mí cuando yo no estoy, en una tarjeta, en una valla, en lo que sea, ¿vale? Ok, voy a hablar un poco ahora de... Perdón, una cosa. Letra B, por ejemplo... Sabía que me ibas a hacer las preguntas. Es que tiene todo... ¿Lo dices tú? Pues, no... Sí, bueno... Bueno, lo primero que... Nosotros hemos tenido un recorrido, ¿no? Como gente que se dedica a la comunicación, empezamos en una empresa que se llamaba Gokiburi, ¿vale? Un nombre genial. ¿Cómo? Gokiburi. Gokiburi. Es uno de esos nombres blancos para que más lo le hubiera porque... Me tiene muy bien muy grande, ¿vale? Y con eso se... Pues, con eso jugamos en su día. Queríamos un nombre un poco alegrillo, un nombre creativo, un nombre que diera conversación como esta, que se está teniendo algo. Si te digo que íbamos a diseñar y a nadie me pregunta, pero entonces queríamos este nombre, éramos diseñadores muy jóvenes, recién egresados de la facultad, y queríamos diseñar y este lienzo en blanco para construir lo que quisiéramos existía. El que sepa un poco de japonés sabe que esto significa kukaracha. Y un poco en ocultar esta palabra así perversa, un poco de, sé lo que significa, a ver, no te lo digo, te lo digo a media, es porque el logo intuía lo kukaracha, pero estaba un poquito así dibujado con el moñinito y tal. Bueno, pues era entonces nuestra estrategia. Con el tiempo nos cansamos de aquello y abandonamos y empezamos a llamarnos Panorama, porque montamos otro proyecto y se llamaba Panorama, porque queríamos un nombre ya de mayor envergadura, un nombre que comunicase pues un equipo de trabajo especializado detrás y que estuviera a la altura de los nombres grandes de la comunicación, según nosotros lo entendíamos y que hablaba un poco de esta profesionalidad que teníamos, ¿no? Y luego a este proyecto de otra vez nos hemos incorporado, o sea, no hemos creado nosotros un nombre, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Sí, que cada vez que le preguntamos a la gente... No vas a creer, pero es que así. Nos dicen que para decirnos lo que significa tenemos que ser clientes, cosa que no podemos ser, porque ya somos socios, y además tener una facturación con ellos de... en torno a los 100.000 euros al año. Entonces no lo vamos a saber nunca y nosotros tampoco. Los conocemos desde hace 5 años y le hemos preguntado hasta la saciedad, lo hemos emborrachado para ver si lo decían, le hemos preguntado de misma manera y nos lo dicen. Dicen que para decirnos qué significa letra vez, tenemos que ser clientes. Ahora somos socios y dicen que no, que no, que 100.000 euros y clientes... Sí lo hice con la aplicación esa de... ¿Seguro? No lo sé, no lo sé. Ellos van dando cinceladas de... No, pues el día que te enteres te va a llevar la mano a la cabeza y tal... Y yo todavía... Y venía a la ponencia y les he dicho, oye, voy a hablar de mí. Me van a preguntar qué significa letra vez y yo todavía no lo sé. Ah, pues tú tendrás que decir la verdad, que tú no lo sabes porque tú no eres cliente. Y que cuando ellos sean clientes importantes, pues los harán. Y yo, o sea, para dejar delante de ellos. Digo, venía a mi compañía y te lo dices tú allí y eso. No conoce ningún cliente que te lo diga. Dime. No conoce ningún cliente que te lo diga. No sé qué ha salvado. Empezamos a juntar una vez Juan Miguel Dinero en una bucha para ver si no conseguíamos. Pero desistimos, desistimos. Subieron el listón. Dicen, no, ahora 100.000. Nos enteraron del artimaño de que íbamos a encargar. Es verdad, es verdad. O prometo que es así. Yo no sé lo que significa y ni me lo quieren decir. Pero de todas formas, a la pregunta, hay que pensar que las marcas y las empresas se dirigen a públicos distintos. Y aunque es muy importante siempre el nombre, los públicos a los que nosotros nos dirigimos no nos van a contactar porque tengan un nombre como diseñadores del sub. O sea, hemos construido una marca, pues la marca se ha construido durante un montón de años y ahí está nuestro discurso. Nuestros discursos son nuestros proyectos, nuestros servicios. y hemos tenido que hacer un esfuerzo mayor porque no teníamos un nombre memorable. No teníamos un nombre memorable. Muy bien. Oye, que en principio iba a pasar a la parte de identidad. No sé si queréis que dejemos ya la parte de identidad porque llevamos muchísimo más de media hora. No sé si queréis que hablemos algo más de naming que os ha interesado o no sé. Jaime, tu mando. Sí. Sí, perdón. Tenía una pregunta pero más para que se... Pero ahora un poco más alto. Que... Perdón, tranquilo. Que tengo una pregunta para que me pongo una sugerencia para que todo el mundo a lo mejor se entere o se lleve algo. Yo creo que a lo mejor esta ponencia es más para todas las empresas de toda la vida y todo eso. Pero todos somos emprendedores y lo ha dicho la compañera ahora. Ni tenemos recursos ni tenemos tiempo que es lo más importante. Así que, si mi amigo Ricardo necesita hacer una aplicación, en un caso real, una aplicación para eventos profesionales y tal, y hemos estado dándole al coco, no sé, tres horas, cuatro horas, así, y no sale, pues ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es el ejercicio de brainstorming, lo que sea? Efectivamente. A ver. Solo... A ver. Te explico, antes me explico un poquito el proceso de cómo se diseña el mundo, ¿vale? Un poquito la fase así, muy por encima, que os hablaba de la identidad en todo ese proceso, pero la identidad ya corporativa del naming no nos iba a hablar más, ¿vale? Pues bueno, te digo, que es lógico y normal lo que me comenta, de que habéis echado X horas y no dais tu nombre y tal, porque no sois profesionales de la comunicación. No tenéis estos estudios, este conocimiento. El conocimiento es poder. Pues el que tiene conocimiento su naming puede diseñar naming porque tiene un procedimiento profesional, porque tiene una sistematización para llegar a esta solución de naming y conoce un poco la estrategia, conoce los mercados, las tendencias, conoce un poco cómo se diseñan estas nomenclaturas para empresas, ¿no? Entonces, dado que obviamente no todos podemos ser profesionales de naming y tampoco disponemos de los recursos, no disponéis de los recursos y los sumo y es así, pero me gustaría que hicieramos ejercicio de dónde me gasto el dinero y dónde no me lo gasto, que a menudo es la comunicación en la que se resiente de ese no tengo tiempo o no tengo dinero, como lo que pasa es que al principio en una startup, no sé, en un startup weekend que tienes un fin de semana para crear una empresa que no tienes ni idea de qué es, porque te lo ha juntado uno ahora de repente y tienes hasta que cambiar el nombre porque no le gusta a la gente. Entonces, en estos casos, que a veces te ocurre la idea y dices, los que tenemos dominitis, ¿no? Que tengo que mirar el dominio, tengo que coger ya, y por el final te falta el nombre y cojo el punto porque si no fuera. Pero es que, a ver, ahora te cuento un poco cómo funcionamos nosotros, ¿no? Pero en un fin de semana no debes escogerse el nombre de una empresa que debe de perdurar X años en el tiempo, no quieres hacerlo en un solo fin de semana y que sea perdurable y que lleve todo esto que hemos estado comentando aquí, porque nosotros a menudo tardamos dos, tres semanas y tenemos a un equipo de cuatro personas dándole vuelta al cuerpo, anotando nombres, buscando aquí, investigando y con todos los crecimientos que tenemos adquiridos, en un solo fin de semana no se puede. De la misma manera, ponía el ejemplo antes de que me lesiono, me lesiono, me pego una óptima, una fractura en un brazo, en un fin de semana no se cura. Se tiene que curar en X. Pues el diseño de una marca y su comunicación también tiene unas fases que hay que cumplir, unos conocimientos que te han ayudado mucho a que todas esas fases se hagan de manera correcta. Que no dispones de ello y no tienes más remedio y tal. Bueno, pues yo cuento un poco como lo hacemos nosotros para que en la final posible, si queréis aprovecharlo y tal. Bueno, primera fase. Una vez que ya el cliente se ha decidido por una... Me van a servir muchas de las pantallas que tengo en identidad, ¿vale? Se determina la estrategia. Lo primerísimo. Como digo, esto responde a una estrategia. Esto no es una operación cosmética. No lo hago porque me gusta o simplemente tengo una empresa y necesito un logro. No. Esto es algo más, ¿vale? Es comunicación y la comunicación que, como dice el Marketing Me, está a la misma altura que tu producto, tu precio, tu distribución. Es tan importante, y casi yo te diría que con el tiempo cada vez más más 400 pesos, entonces hay que darle esa importancia que mereces. De la misma manera que no resolviste tu producto o el precio de tu producto en un fin de semana, la comunicación necesita su cliente y su reflexión, ¿no? Entonces, determinar la estrategia. Es decir, yo quiero hacer esto, quiero llegar a este público con este producto, venderlo allí, a este precio y tal. Y quiero ganar este nicho comunicando. ¿Comunicando qué? Pues ahí es donde los comunicadores establecemos cuál va a ser tu comunicación, tu línea de comunicación. Cómo te vas a llamar, cómo te vas a identificar gráficamente y, bueno, incluso a qué público te tienes que dirigir, te podemos ayudar. Un experto en marketing, vamos. ¿Vale? Se define la estrategia. Se selecciona el estudio de agencia. Publicidad subliminal. ¿Vale? Entonces, aquí en esta zona criba, eh, bueno, esto es gestante, os diría, relacionado a este tipo de eventos, muy interesante, vais a conocer mucha gente del mundo de la comunicación, conocida profesionales y, eh, pedirles una cita, una, una entrevista que enseñe vuestro su portfolio y hacer una pequeña agenda de estudios de comunicación, de publicidad, de diseño en Sevilla, que, Sevilla, donde sea, que os pueden ayudar. ¿Vale? Cuando ya he dicho, vale, pues esta gente por el perfil que tienen, por el portfolio, por lo que, lo que han hecho con otras empresas me gusta, entonces, pues, habéis reunido, habéis visto lo que estábado, pues, entonces, pedís un presupuesto. ¿Vale? Presupuesto. Vamos a hablar un poquito de los números. Yo he traído aquí unas, unas, unas capturas de pantalla de unos libros están, ¿vale? El caso. Pedís presupuesto. Los números. Eh, rápidamente. A ver, esto es, una, eh, un escáner del libro de facturaciones, de este que publicaron de la Asociación de Estudios de Valencia, conocéis, un libro azul, que es muy pequeñito, que está en todas las librerías. Ellos hicieron una encuesta en que todas las agencias de Valencia, todas las agencias de comunicación de Valencia, decidieron tarifas, de forma anónima, y, y luego hicieron unas medias. Entonces, eh, arrojanos estos números. Es decir, una imagen corporativa, que incluye, marca, logotipo, manual, básico de aplicación, para una pequeña empresa, 1.800 euros, para una mediana, 6.000, para una grande, 24.000. O sea, ¿no? Yo estaba, yo estaba en la grande, tú vendías 2.000 euros de aquí, ¿no? No, es que si vendo 2.000 euros de aquí, no soy nadie, al principio, ¿sabes lo que digo? Yo pongo los números que hay. Yo, a la hora de llegar, metiendo el dedo más en la vida, eh, yo cada semana, más o menos, monté una startup. Sí. Que es muy grande. Dice uno, diez, como mucho. Y, y, probablemente no he llegado a cien. ¿Vale? Lo digo por focalizar hoy. Yo, o sea, vengo de la parte de la arquitectura, de los estudios de diseño, de no sé cuánto, pero sé que, que en el estado en el que están todas estas empresas o proyectos de ideas, nunca. O sea, dudo muchísimo, pero es que tienes que pensar que es que no van a contratar a un especialista en marketing. Sí. Que es que no van a contratar a un diseñador gráfico. Que es que no van a contratar a nada y que la materialización de su empresa, o sea, yo no sé a lo mejor, pero, cualquier aplicación que tengáis chorro en el móvil, eh, más en Android que en iPhone, eh, se decidiría el nombre en una semana. Y están vendiendo millones. Bueno, eh, lo que están vendiendo, los Angry Birds, saben, son contados. O sea, es decir, los tipos Angry Birds que venden millones son solamente el tener que ir a un marketplace y ver cuántas aplicaciones están vendiendo millones. Sí, sí, sí. Y contados, ¿no? No, 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 contados. Sí, contados. Millos. 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 A lo que me refiero es que, o sea, cada uno, como decía antes, hablamos de nuestro libro y intentamos darle una importancia, pero aquí hay que ver el espíritu o el instinto de supervivencia que tiene el emprendedor en este tiempo y que, cuando decía, viene a un sitio de encuentro donde hay profesionales de la comunicación y donde hubiera orientado la charla es decir, y busca una colaboración. Y busca un trueque o busca un apoyo, porque ese de comunicación no ha soñatabilidad. O sea, yo cobré 1800 por un logotipo para un tablado flamenco hace siete años. A los pies. Ni quiero que me lo vuelvan a encargar, ni yo lo pararía. ¿Vale? En este entorno. Ahora te lo decís. Hay una serie de clave que hemos visto a mitad de la... que son un poco las que están orientadas para un poco hacerlo tú mismo, ¿no? Esa es clave que hemos estado a mitad de la ponencia. Si queréis podemos profundizar ahí. A ver, claro, a lo que me refiero es... Sería ideal. Oye, ¿cómo hacemos? Pues venga, vamos a meternos en sonoridad de la palabra. Vamos a meternos en cómo hacemos un brainstorming y nos vamos a ideas y nos vamos despegando desde el inicio. Y son simplemente procedimientos de trabajo. Aseguran la calidad, para nada. Pero que hayas estudiado la carrera de comunicación no te convierta un poco en un comunicador, ni que estudiar arquitectura te convierta en un buen arquitecto. ¿Vale? O sea, el tener un profesional al lado muchas veces puede ser una trampa. Instagram es un nombre horrible. ¿Perdón? Instagram es un nombre horrible. ¿Perdón? Vale. Y Facebook también. No sé yo. 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 Dejadme opinar. A ver. Me siento un poco animo, abogado del diálogo. Pues pues estáis como startups contra el especialista. Carísimo. Que os va a ganar. Y os va a quitar otra cosa. Tú mañana quieres juntar una e-commerce. Y tienes 100 euros en el bolsillo. Y no te planteas lo memorable que puede ser el nombre si te va a costar 1.800 porque tiene el fin. Te gastas. Prestación porque es gratis. 60 en un alojamiento y un dominio. Y las fotos las echas tú. ¿Vale? Y esas son las condiciones que tiene el emprendedor. Con mucha ley y decreto. Pero perdóname, Jaime. Yo que he encontrado con clientes súper locales. Y para también hacer un favorable otra vez. O sea, al final no se valora hacer nuestro trabajo. Creo. Porque si te inviertes un montón en medio. Y yo que he encontrado trabajando para JCDCoff, los soportes. Y la gente. O sea, una panadería se gasta 12.000 euros en soporte. Pero en cambio la creatividad, el logotipo, no sé qué. Es Powerpoint y tu imagen. Perdón. Yo también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo en una panadería. Que se gaste lo más grande en montar la tienda y tal. Y sí que tienen que gastarse. Porque ya tienen dinero. Que se gasten en medios. Que ponen una valla en... Lo que pasa es que hay un emprendedor es que no tiene nada. O sea, empieza con una idea. Solo empieza con una idea. O sea, empezamos con la ilusión. O sea, es que ahí también había contado nombres como Instagram y Facebook que os parecen horribles y tal. A ver. Y él decía que había casos de éxito pero con contados y tal. A ver. Yo estoy hablando de una herramienta que sirve para nombrar marcas. Un nombre de una marca no hace que vendas millones. Puede ayudarte. Pero no quiere decir que solo los nombres buenos van a vender 10 millones y los nombres malos van a ser incapaces de vender. Entonces, no, eso no. Yo estoy diciendo. A ver. Existe esta herramienta. La podéis utilizar. Sirve para esto. Para mejorar nuestra comunicación. Creo que es muy importante por todas estas cosas que he dicho. La persona adecuada para que haga este tipo de cosas se llama un profesional de la comunicación. Un constructor de marcas. Entonces, yo cuento mi experiencia y os digo. Oye. Noto que existe... Que no se le da la importancia que le diera a este proceso. Porque si se le está dando a la identidad corporativa. Porque yo me dedico a construir marcas. Y he construido. Pues. No sé. 50 logotipos. 100. No lo sé. Pero nombres. Apenas 10. ¿Por qué? Porque es que no se contrata porque no se considera importante. Y ese era el mensaje que yo quería dar. Y me está diciendo. No tenemos recursos. Lo entiendo perfectamente. No tenemos recursos. Vale. Si es que yo no quiero ser vuestro enemigo. Ni quiero dar un mensaje contrario al vuestro. O sea. Yo asumo que no hay recursos. Que están las cosas como están. Que no hay dinero que son startups. Como todo esto ha dicho. No puedo estar creando. O sea. Si creo startups cada semana. Si creo tal, tal, tal. No puedo estar cazándome X. Y yo pienso. Bueno. De acuerdo. Pero simplemente. Te estoy poniendo una herramienta. Esa herramienta. No la estás utilizando. El día de mañana. Si una de esas startups te funciona. Vas a querer utilizarla. Cuando quieras utilizarla. Ya va a ser tarde. Porque tu nombre ya la cogiste mal. Y para una que te funcionó. Ahora por el riesgo. Por un cambio de nombre. Y de identidad gráfica. Exactamente lo mismo. Entonces. Yo sigo esto. Os expongo. Oye. Existe esto. He venido a soltar esta piel porazo. El tema del MIMI. Y de identidad. Pero no lo consideréis como. Quiero ganar con vuestro dinero. Podéis hacer muchas cosas. Para mí. Y como veis. Creo que no somos. Sus segmentos de clientes. No. También es verdad. Que yo te quería contar. De esos importes. No se parece. Aquí. Vosotros vendéis. A mí se me cae el precio. Es que. Es que. No he podido. Ahora hay duda. Enseñaros. De su ingenio. De su ingenio. Hasta más caro. Y su ingenio está aquí. En Andalucía. Y protege a la empresa. Pero vende aquí. No. Una cosa que está aquí. Y otra cosa que está aquí. Esto. Estamos relacionados. Con el cliente que te contrata. No quiere decir. Que tú le cobres más. No. Es que el cliente que te contrata. Te va a exigir más también. Y si. Una peluquería. Que tengo debajo de mi estudio. Me contrata con identidad. No le puedo cobrar lo mismo. Ni le voy a dedicar. Al mismo tiempo. Que si me lo va a contratar. Más dólar. Me va a exigir. Una responsabilidad. Con aquello. Que tengo que atender. A se ver. Montones de horas. De investigaciones. De testeo. De tal, tal. ¿Vale? De cobras de responsabilidad. Sí. Y sobre todo un tiempo. Sobre todo un tiempo. Yo evalúo. Para hacer el presupuesto. Yo iba a decir. Mira. Estos son los precios. Estos son los que ponen apariencia. Y los que traen su ingeniería también. ¿Cuáles son los míos? Pues cada cliente va a tener el suyo. Porque yo hago un balance de las horas. Que me he invertido en cada caso. Y no te puedo cobrar lo mismo a ti. Que a ti. Que a ti. Que a ti. Porque cada uno va a tener una exigencia. Porque su nicho. Su competencia. Su investigación. Su estrategia. Va a ser diferente. Y a ver. Los precios se van a aparecer. Pero. Porque el número de horas. Más o menos. Estamos viendo que el perfil de empresa. Todas son más o menos. Relativamente parecidos. Pero. No puedo. No puedo. Generalizarlo tanto. Existen herramientas. Para que cada uno se haga su naming. Has dicho tú. Tema de. De pronunciaciones. Las letras que funcionan. Todo eso. Eso. Hay ahí. Montón de documentación recogida. Y yo no digo. ¿Y esta hay para que la leer? Pienso. Personalmente pienso. Todas esas documentaciones lo que consiguen. Es que. Desidentifiquéis vuestras marcas. Porque. Van a deciros que pongáis el nombre. Tal. Y todas las marcas. Si hacemos lo mismo. Nos vamos a llamar exactamente de la misma manera. Entonces pienso. Que. Con mucha creatividad. Con gente. Que conozca la comunicación. Que tenga visión. Que tenga. Conocimiento. Sobre el tema. En la que os puede ayudar. Si lo hacéis vosotros mismos. Estupendo. Pero os he dicho. Tened cuidado con esto. Con esto. Y con aquello. Existen herramientas. Existen herramientas. Yo no la veo bien. Por esto. Por esto. Por esto. Bueno. Para que cada cual sea consecuente. A donde lleva su marca. Y su empresa. Una cosa. Antes de darte la palabra. Que sería. Interesante. Cuando os planteéis. Una startup. De fin de semana. O de semana. O de mes. Igual que. Muchas veces. Se piensa. Me hace falta un programador. Porque es que. Voy a estar. En internet. Que me hace falta un programador. Y que dentro de mi equipo. O de mis socios. Tenga un programador. Quizás también. La forma de. De tener. Esto en casa. Sea que. Siempre. Penséis. Que te hace falta una persona. De marketing. O de comunicación. Porque. Es algo. Inhibible. Una forma también. De ahorrar. Ese coste. Hay muchas preguntas. Por allí. Antes. Si. Yo. Quizás. Por avanzar. Un poco. Yo. Entiendo. Lo que estáis. Comentando. Mi caso. Es. Bueno. Como autónomo. Realizos. Planes de marketing. A nivel. De diferentes. Escalas. De clientes. Y. Lo mismo. Al final. Las necesidades. Que te puede presentar. Una gran empresa. Que al final. Bueno. Un autónomo. Un emprendedor. Que al final. Muchas veces. Pues. Me siento. Con ellos. Casi. Para asesorarle. Para asesorarle. Para comentarle. Ustedes. Para poner. Un poco. En forma. Este. Estos. Ahora mismo. Básicamente. Un cualquier. Tipo. De recomendación. Que estáis. Tendiendo. Yo creo que. Ahora. Tres. Pilares. Con los que yo. Me estoy. Intentando. Formar. el equipo, que es una parte de programación seria, me refiero de una persona con conocimiento suficiente y cómo se mueve el mercado para incorporarla. Otra parte, por ejemplo, es la parte no de diseño, sino es una persona que incorpore la parte de identidad corporativa, la parte de usuabilidad, etc. A nivel de diseño un poco global y para mí va a ser casi igual de necesario y importante que esa parte de programación o la parte de empresa y de marketing que en este caso incorporo yo. Yo creo que eso es totalmente asumible por todos. Por si acaso para avanzar, mi recomendación es, pues, personas como nosotros decían, oye, en el caso de Contalar, ¿no? Nos sentamos y hacemos un poco el check-in de decir, oye, mi empresa, ¿qué tipo de cliente va a tener? ¿En qué es esto que se va a mover? ¿Qué tipo de valor añadido propongo? ¿Qué tipo de relación me tengo con mi cliente? Un poco las bases que conocemos aquí todo el mundo, pero eso. Cualquier tipo de relación yo creo que va a ser más que suficiente para todos nosotros. No es decir, oye, pues, desde la extensión, si ahora mismo la tendencia a utilizar, pues, de una palabra, dos palabras, si te va a funcionar en el mercado global, pues, te hace falta funcionar con una palabra en inglés, o si te quieres focalizar un mercado hispanohablante, pues, busca una palabra en español o no, o puede funcionar una palabra en español y que te ha pasado ahora mismo. Funciona con una palabra, en español para el mercado hispanohablante y ahora sí tiene su plan de expansión y ha creado una marca en paralelo que es para el mercado inglés. No sé, quiero decir, cualquier tipo así de string que hayáis tenido, en mi caso, o no, o totalmente a la de Chile, que es un poco la intención. Yo creo que ahora vamos con el resto, ¿vale? Lo principal es que seas capaz de analizar muy bien a tu público. Yo creo que es una de las claves. Que seas capaz de definir perfectamente cuál es tu público y saber cómo accede tu público a la comunicación o qué tipo de comunicación estás acostumbrado a recibir. Cómo llegan otras marcas, no tienes por qué ser de un sector, pero cómo llegan otras marcas a ese público. Por ejemplo, cuando Twenty se ha avanzado al mercado joven, ¿cómo ha llegado a Twenty? Pues ha llegado con el discurso de la gente joven, ¿no? Con esta canción tan suma, es más joven que yo, ya, es público y yo. Pero ha identificado muy a ese público. La gente que estaba en Twenty es así, es de esta forma, pues yo le voy a contar la historia de esta forma. En definitiva, yo digo, más que tu público, su estrategia. Que es, parte de la estrategia es a qué público. Ok, no, pero como algo clave, público. Define bien a tu público, que sepas cómo llegan otras marcas, que no tienes por qué ser de tu mismo sector a este mismo público. Y bueno, si tienes pocos recursos, por favor, inspirate en esas otras marcas. No copies. Y sobre todo es que se trata de identificarse y de que sea uno mismo diferente a los demás, no parecido a los demás. Usa una palabra, usa dos. Pongo una cara. En empresas de un breve recorrido que han pivotado en el sentido de... No me he enterado, perdón. Sí, que si habéis tenido algún tipo de experiencia con empresas que han tenido un pequeño recorrido, ¿vale? Han visto que eso empieza a coger volumen y en un momento han pivotado en el sentido de, oye, no estamos totalmente convencidos y queremos darle un enfoque nuevo no al producto, pero sí un poco más, creo que es más bien. ¿Tienes algún caso de Sipo? Sí, yo creo que más o menos sería... Sí, sí, sí. Un gráfico tengo de naming, a ver, por ejemplo. ¿Qué? Es una empresa de... A ver, es una empresa que montan unos señores que tienen acceso a una finca donde hay cerditos allí pastando y entonces dicen, vale, pues yo quiero estos jamones que dan estos cerdos, que ni siquiera eran suyos, pero tienen acceso a ellos porque conocen al productor y tal. Pues quiero esos jamones vendidos en Alemania, en China y en públicos potenciales de extranjeros. Vale. Pues se nos ocurre, ¿qué es? Pues nosotros decidimos este nombre y empezamos a trabajar un poco porque ya han decidido el nombre porque por su cuenta han decidido el nombre, ¿vale? Como veis, como veis, lo comento a vosotros. Entonces, cuando ya habíamos hecho un desarrollo de la marca gráfica, ellos atienden al tema jurídico e intentan registrarlo y resaltan que existen nombres. Unas cuantas de marcas que no se puede porque por lo pronto hay una revista de naturaleza que se llama Keku y mil cosas, ¿no? Entonces, tuvieron que prescindir de este nombre y al final escogimos Banega 1800. Es que incluso en Conquén, Keku tenía ya una marca de productos ibéricos que utilizaba este nombre. O sea, saltamos. Keku uses. Keku uses que en China en latino. Vale, vale. Entonces, es algo, sabes, como cuando vas a decir el nombre no te vayas a los clásicos porque es que tanto ha podido, ¿vale? Es el primer paso de la vida. Entonces, cuando nos encontramos con este problema, se replanteó un poco la historia. Ellos necesitaban posicionarse en el mercado español, francés, alemán, inglés. Que iban a vender en tiendas específicas, en cada uno de estos mercados, en tiendas online. Y el planteamiento fue llegar con una marca, o sea, es un producto muy español, ¿vale? Es un producto ibérico, jamones, churispa y demás. Es todo producto ibérico. Tienes que llegar a un nuevo mercado que ya conoce el producto, pero tienes que posicionarte, pues, como un producto de calidad, ¿vale? Porque era su estrategia. Y un producto, pues, muy, muy español. El nombre que decidimos fue Vanega en 1812. Era el nombre de la finca y, además, era una fecha muy cercana al comienzo de la producción. O sea, muy cercana a cuando esa finca empezó a producir jamones, ¿no? Además, era una fecha muy española porque es la fecha de la construcción en 1812. Entonces, trabajamos con esa idea y todo eso lo marcamos. No es un ejemplo gráfico. Claro, también esa marca, sí, lo que quiero matizar, esa marca es cuando ya se trataba de colocarla en el mercado, al público internacional no le decían nada de ese Vanega en 1812. En España, pues, puede tener unas connotaciones, sobre todo acompañado en imagen gráfica, pero en el público extranjero no identificaban esa marca con producto español, que era imprescindible. Entonces, acabamos con selección ibérica para el nombre del portal donde se iba a vender la marca. Marcos, este proyecto era muy complejo. Lo he contado a mi Marcos que es un proyecto muy largo. De todas formas, pensándonos o centrándonos en Vanega en 1812, tú si quieres, pues, si tienes un proyecto, un producto español, en Inglaterra no le pones un nombre inglés, que luego, ¿sabes? Dices, tú lo que no, hay que plantear inglés, no, es que el producto es español. Y el que lo percibe, tiene que percibir que es un producto que viene de España. Y luego, además, cuando trabajas con el naming, trabajas con la estrategia de la marca y con el logotipo. Y todo el intonográfico que le creas a este naming, también cuenta esta misma historia. ¿Tiene ejemplos gráficos o no? Daba la impresión de que puede ser más como rural y hecho a mano. Rural, tradicional. Exactamente, más tradicional entonces. Efectivamente, efectivamente. Era lo que querías transmitir con el Vanega en 1812. Efectivamente, sí. Los packaging pues tienen una estructura así como de piedra, de madera, tal, con unas tipografías como inspiradas en las tipos así de las bodegas antiguas, con las tizas, sobre las barritas, y este tipo de cosas. ¿Hay alguna pregunta por aquí o si queréis seguir continuando con esto? Por aquí también. A ver, yo voy a hacer una reflexión, pero esto es como cuando uno ve el programa de Jordi, por el que sabe ya lo que le va a contar y lo que quiere reafirmarlo. La mayoría de la gente que está aquí en el sistema español de educación se ha puesto de moda las doble titulaciones. Y yo creo que la mayoría de la gente que está aquí indirectamente tiene una doble titulación. Porque uno es de turismo, pero le gusta el diseño. Otro es programador, pero también sabe de redes sociales, y piensa que sabe de social media, o que sabe de sociología, ¿no? Y bueno, cada uno... Entonces, en la mayoría de las startups siempre existe el rol de la persona que es algo, pero le gusta Photoshop. O se ha visto, sí, se ha visto tres capítulos y tal y cual, que es cierto de que puede que acierte en el diseño gráfico, o puede que lo empeore, o puede que elija colores que no tienen que ver con el nombre, ese tipo de cosas. Pero igual que, por ejemplo, en una consultoría, y yo conozco vuestro trabajo desde hace bastante tiempo de la empresa, igual que en una consultoría, el trabajo siempre es para ayer, en una startup el trabajo es para ya mismo y aposte cero. Porque me va a suponer que yo no tengo dinero para vivir y tengo que hacerlo mientras antes mejor para empezar a ganar dinero. Y aparte también pienso de que, a lo mejor, el branding no, pero el naming yo creo que la mayoría de la gente que está aquí, pienso, ¿eh? Yo no he montado ninguna startup nunca. Pero la mayoría de la gente, lo primero que se le ocurre es el nombre. Echándose una cerveza con los amigos y se le ocurre un nombre y dice, venga, ahora voy a darle vuelta y voy a pivotar sobre el modelo de negocio. La gente no piensa bien, creo yo, ¿eh? En el modelo de negocio y luego dice, voy a pensar en qué nombre le pongo. Vamos a partir de ese caso, ¿vale? O sea, se me ha ocurrido tomando una cerveza. Pues, ¿qué paso daría yo? Pues yo daría primero el paso de que por lo menos no esté registrado en la oficina de patentes y barcas. ¿Vale? Luego, porque, bueno, y además pensando en si tiene vocación internacional o nacional. Luego, aquello que decía muy bien, no sé cómo te llamas. Pasar, pasar. Sobre, comprueba que en la of meeting, ¿no? Comprueba que no esté registrado en la oficina de patentes. Hombre, pero patente es ponerlo en una página igual que en la oficina. Sí, sí, claro. O sea... Que te vale más caro. No, no, no. No digo que no registre. Digo que compruebe que no esté registrado en la oficina. ¿Vale? O sea, y luego ya, si dentro de tu estrategia te quieres plantear registrarlo o no, pues yo voy a conseguir que sí, pero si no lo tiras tiempo no lo haga, ¿no? Luego el tema de dominios, ¿no? En todos los condominios que pueda. Luego redes sociales. O sea, haciendo eso por lo menos está segurado TV que no te vas a meter en ningún río. Luego, o sea, si queréis herramientas que os permitan, que sabéis si está avanzando o huyendo por buen camino, comprobarlo con tu entorno. Que tu entorno, que personas que conozcan el sector o que no lo conozcan, te den su feedback sobre el nombre. A ver que le evocan. Es que os diría, y que tenga fuerza, pero ¿con qué criterio evaluamos si tiene fuerza o no? Porque eso lo ha evaluado un profesional de la comunicación. Alguien que haya estudiado y sepa cómo evaluar la fuerza de un hombre. Podéis, a ver, y lo digo... Es que me pongo siempre el... Porque va a llevar otra mano a decir, pues el caso de tal, se consiguió sin ser de tal, tal. Re si se puede, claro que se puede. Pueden llegar a nombres, a conclusiones de nombres muy interesantes a una persona que no es especialista. Igual que el especialista puede dar una mala conclusión de nombre. ¿De acuerdo? Pero se trata de sistematizarlo y profesionalizarlo. O sea, tenéis acceso a herramientas, tenéis estas claves que os está comentando Juan y he comentado yo antes. Atender a temas jurídicos, atender a nuevas tendencias, tenéis... Que pueda abocar tu actividad o... Exactamente. Que pueda estar en la tendencia. ¿Sabes? Todos conocéis las tendencias... Bueno, no es que todos las conozcamos, ¿no? Pero las empresas que viven en internet, pues ya tienen esos nombres raros, ¿no? Google, Google, tal y cual... Estás más o menos al tanto de la tendencia y pensar si queréis pertenecer a esa tendencia. En febrero lo he dicho muy bien antes. La tendencia dura lo que dura, hasta que empieza otra tendencia. Hombre, y un mundo de startup también... No, pero no, no te cuento. En el mundo de las startups todos pensamos o creamos en una exit strategy, ¿no? Que a lo mejor empiezas una startup, creas valor, buscas financiación, coges financiación, vendes la empresa y adiós. Bueno, entonces colócate la tendencia porque... Lo podrías hacer. Es que es eso. Lo podrías hacer muchísimo. Porque la tendencia y luego pues ya no pasa nada. Y luego te compra un gordo y... Y a un montón de cosas. Perfecto. Tú buenas con él o lo que sea. El mundo de la startup puede estar en la tendencia. Porque no tiene una prevencia o... En principio, no tiene una prevencia para toda la vida. Y saliendo y dices tú, lo has comprado Facebook, a lo mejor se va mucho. A ver, pero es que Instagram es un naming, es una comunicación de marca, tiene un apoyo gráfico, y luego hay un producto detrás, y... Bueno. Bueno, no hay producto, no hay nombre. Coño, pero... Pero... El nombre... No es que se llama... No son incluyentes. No son incluyentes. Se apoyan. O sea, un buen nombre, una buena marca, ayudará a un producto, a un producto, pero no es exclusivo de que un producto con éxito tenga un buen nombre, no buena marca... O sea, la magia no existe. O sea, las empresas que funcionan, funcionan porque hay un trabajo detrás, y porque hay una buena comunicación, o no la hay, pero al menos algo tiene que tener bueno. O ha encontrado alguien que lo compre muy rápido, que no se lo pongo. Así que, te darás cuenta que no yo lo pongo, tardas un tiempo. Puede darse al contrario. Al contrario, quiere decir, una muy buena marca y un muy mal producto. Bankia, por ejemplo, marcas fenomenales, ven la comunicación, todo el mundo entra por loco, pero esto es una pasación a los socios. ¿Vale? Pero entonces, es que, a ver, van a conseguir... Estás poniendo... El branding es una cosa, y el naming es una parte de ese branding. Y luego, piensa que los nombres que... Estás poniendo de ejemplo, por ejemplo, Yogoku, eso es Tendencia. O sea, y el público al que va es Tendencia. Y ese nombre es Tendencia. Y la revista, ¿no? Sí, sí. La revista, ¿no? Sí, sí, vale. Pero es que eso es Tendencia. Y que tú no se va a pronunciarlo, pues... O yo no se va a pronunciarlo, da igual. Ellos están ahí, o no, tienen otras formas de comunicación, y ese nombre está dentro de esa estrategia, porque está ahí ahí a la gente de Tendencia. O incluso Instagram, aunque pueda aparecer un mal nombre, es evocador de la actividad. O sea, fotografías instantáneas. Tú vas con tu móvil, haces la fotografía en ese instante, y además, el gram, hace referencia a estos filtros, ¿no? De la fotografía antigua que utiliza Instagram. O sea, es un mal nombre. ¿Puede gustar o no gustar? Bueno, son... Cuestiones... que luego se llama... ¿Qué? 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 Pues vamos a echar la... ¿Qué? Un gran aplauso. En general... Estoy de vuestra parte, ¿eh? Aunque... Lo mío, lo mío, creo que no es una startup, porque yo no voy a venderla mañana, seguro, porque esta es mi pasión, y quiero que siga siendo mi marca toda la vida. Pero... pero que yo también tengo mucha falta de recursos, y me cuesta una barbaridad contratar un profesional para que me lleve la contabilidad, y me cuesta una barbaridad para ganar un local. La comunicación no me cuesta porque me la hago yo mismo, porque para eso lo he estudiado, pero voy a tener que contratar a un desarrollador para que me haga los médicos, el que vosotros. ¿Entendéis? Un saludo. Un saludo. Un saludo.